La cazadora supone Baja de espacio el ascensor Coge su taxi sin pensar Si queda bien la dirección Tu pensamiento solo está En el reloj de la estación Y el tren se fue Nunca más la volverás a ver Y se avanzó Pasado ya un minuto en el reloj Solo llegar y preguntar De qué día se va a marchar Solo llegar y descubrir Tu ilusión voló Y el tren se fue Nunca más la volverás a ver Y se marchó Pasado ya un minuto en el reloj La cazadora supone La lluvia todo temparcó El verde verde bien sirvió Para reírse de ti Y en esa casa sin saber Y en esa casa sin saber Ni siquiera bien la dirección Tu pensamiento solo está Y en esa casa sin saber Que no olvidar lo de hoy Y el tren se fue Nunca más la volverás a ver Y se marchó Pasado ya un minuto en el reloj No 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 No